Hola, estamos aquí en Infosecurity, en un evento de seguridad informática. Estamos aquí con Javier Rincón y vamos a hablar de lo que hace Avast, él es el director en México. Vamos a ver cuál es la idea de la empresa, hacia dónde va, además de los antivirus que hace. Cuéntanos, por favor, exactamente qué hace Avast, de dónde sale, quiénes son ustedes. Avast es una empresa que tiene 30 años, comenzó precisamente con la parte de los antivirus, pero a partir de ahí se han ido saliendo otras soluciones, para consumidor final, para empresas. Ya es un portafolio de servicios que nos hace la empresa más grande a nivel mundial en temas precisamente de ciberseguridad. Tenemos más de 435 millones de dispositivos que estamos protegiendo y eso también es una ventaja porque ese volumen ayuda a que, por ejemplo, la parte del consumidor seamos alrededor del 40% del mercado. México se está convirtiendo en un país clave, con todo y que no conocen todas nuestras opciones. Estamos precisamente haciendo un esfuerzo, es la idea de hacer mucho más cosas aquí en México, de que conozcan los productos y, por un lado, que entiendan lo importante que es la ciberseguridad, que es la privacidad, la protección, pero también que conozcan los otros beneficios, que no todo tiene que ser un tema NER. Me estoy enfocando en este momento principalmente a la parte de consumer, al usuario final, al que tiene su computadora, que no importa si es un gamer, si es un contador, si es un ama de casa, lo que sea. Precisamente una persona que tiene una computadora o un acceso a internet, porque incluso también tenemos productos para celular, que pueda tener protección en distintos niveles, en tema de privacidad, en tema, obviamente, de seguridad, como un antivirus, o, por ejemplo, la parte de rendimiento, que muchas veces las computadoras ya empiezan a estar lentas en los celulares y también tenemos soluciones que ayudan a limpiar eso para que puedan seguir funcionando. En la parte empresarial, desde luego, antivirus, esta estructura de productos que necesitan las computadoras en las empresas, pero también tenemos servicios, por ejemplo, para la nube y plataformas de administración para poder centralizar, poder tener los reportes, poder tener ese control maestro de la seguridad. En México tenemos 14 millones de usuarios. ¿De usuarios? Ok. No, precisamente con los que estamos trabajando, entendiendo, apoyando todos los días. Esto es precisamente de usuarios finales. Hay gente que utiliza nuestros productos, tanto la parte móvil como de desktop, y que tenemos que estarlos cuidando y siempre ofreciéndole mejores cosas. ¿Tú crees que los antivirus siguen siendo un problema en términos reales? Sigue siendo un tema muy importante porque mucha gente, digo, también pasa a Mac, ¿no? O a Linux. No le dan virus, lo cual es falso, ¿no? Y sabemos. Aparte, el antivirus ya no es la única protección que necesitas, ya se necesitan muchas otras cosas, ¿no? Un ataque, por ejemplo, al conectarte a una red de Wi-Fi, por ejemplo, en una cafetería, eso es una puerta de entrada para los cibercriminales. Y eso no es nada más de un antivirus. Eso se puede utilizar, por ejemplo, con otra solución que tenemos, que es SecureLine, que es una VPN, justo para poder cifrar y poder esconder esa conexión. Ahora que viene la parte de Internet of Things, entonces estas empresas son empresas que se dedican a hacer hardware, van a ser la mejor televisión, va a ser la mejor cafetera, va a ser el mejor refrigerador, pero no son expertos en seguridad. Entonces, aquí vienen precisamente otros temas donde, lo mismo, un antivirus se puede llegar a quedar corto y entonces se necesitan otro tipo de solución. Y hablando de celulares, por ejemplo, o sea, la gente que trae celular para hablar por teléfono y demás, y de pronto baja una aplicación y qué sé yo, ¿de veras tiene que tener miedo a estas posibilidades de virus y de malware? Justo en esa parte no es tanto como un virus que de repente empiece ahí a moverse la pantalla como antes, como nos pasaba a los principios de los 2000, sino que es otro tipo de ataques. Por ejemplo, hicimos nosotros precisamente un estudio aquí en México donde el 68% de las personas a las que nosotros les presentamos dos aplicaciones de banca, el 68% seleccionó la falsa, la aplicación falsa como la del banco. Y de todo ese estudio que hicimos, el 44% de las personas no supo distinguir cuál es cuál. ¿Y qué es lo que pasa? Tú tienes tu celular, no se lo has prestado a nadie, no lo tocas, según tú eres muy hábil. ¿Y qué es lo que pasa? Tú descargas un juego de internet, y entonces ese juego lo que va a hacer es poner una pantalla encima del banco, exactamente igual precisamente que no vas a poder encontrar la diferencia, vas a poner tus datos de logueo. Esa aplicación lo que va a hacer dos cosas, va a mandar los datos a un servidor en no sé dónde, y va a mandar la información a la aplicación de banco para que tú sigas trabajando o sigas haciendo superhacias. Y te caña, y te caña. Pero con eso, precisamente, ya tienen acceso a tu cuenta de banco. Claro. Ya saben, pues, digamos, de qué banco es, cómo, etc. Entonces, esas son muchas de las amenazas que nos estamos enfrentando ahora en la parte de celular. No tanto como un virus, sino precisamente que estén entrando a nuestros dispositivos, tomando nuestra data, por ejemplo, de banca, y con eso, digo, eso es una de las cosas. Pueden entrar precisamente a ver nuestras fotografías, qué otras aplicaciones tenemos instaladas, y desde luego, pues, eso puede llevar incluso a espirar. Utilizamos precisamente inteligencia artificial porque también los ciberdelincuentes están utilizando inteligencia artificial. Un deep attack ya es un tema donde, pues, precisamente, es código generando propio código y buscando la forma de poder atacar. Entonces, sí utilizamos precisamente este estilo de tecnologías que son parte de nuestras herramientas con el objetivo de estar siempre al nivel, ¿no? Precisamente, en el caso, por ejemplo, de México, alrededor del 19% de las empresas ya están siendo vulneradas y de esas, el 5% están siendo atacadas por deep attacks, precisamente por inteligencia artificial. Entonces, no podemos seguir trabajando de la misma manera. Siempre tenemos que estar buscando nuevas formas de resolverlo. Justo como parte de esta demostración de educación, tenemos precisamente este mapa que es en tiempo real de precisamente dónde vienen los ataques, ¿no? Nosotros colocamos tanto en México como en otros países cerca de 500 servidores emulando dispositivos de Internet of Things que están disponibles. Y entonces vemos precisamente los distintos ataques. Este comenzamos, pues, alrededor de las 11 de la mañana, ¿no? Cerca de, perdón, cerca de 6 horas. Y tenemos 17 mil ataques solo en los servidores de México. Más, casi 2 millones a nivel global. Y es gente que está buscando el puerto 22, el puerto 8088, los distintos puertos que utilizan, pues, tanto nuestra televisión, nuestra bocina, nuestros distintos productos. Buscan ese puerto precisamente para poder tener control del dispositivo. Se conectan a ese puerto también porque tienen o contraseñas débiles o precisamente el producto está abierto porque el fabricante no está especializado en seguridad. Y al final lo que pasa es muy similar al tema de los celulares. No es que ya llega un virus y ahora la tele se empieza a ver rara o la licuadora funciona extraña, sino, por ejemplo, ocupan estos dispositivos para crear botnets, precisamente para poder seguir atacando. Entonces, tú puedes tener muy tranquilo tu tele en tu casa, pero realmente, y estás viendo la tele, pero realmente lo que está haciendo de más está, por ejemplo, minando Bitcoin. Y entonces todo el tiempo, aunque tú la pagues, tú vas a seguir prendida minando Bitcoin y eso al final también te va a costar energía. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las cosas que afecta esto. No tanto como que vayan a meterle un virus, sino en un primer nivel lo pueden estar utilizando eso. Desde luego ya un nivel mucho más avanzado. Por ejemplo, hay muchas televisiones que ya tienen micrófono. Una persona que pueda entrar simplemente puede prender ese micrófono y hacer espionaje. Es el plan, precisamente, de Abaste. Poder llegar, digamos, a todos los dispositivos con el objetivo de proteger. Tenemos 30 años generando, precisamente, seguridad y el plan es seguir haciendo durante muchos años más. Que no solo somos antivirus, tenemos, por ejemplo, administrador de contraseñas, que en México el 95% de las personas tienen una contraseña vulnerable. Ahora que fue el día del Password, precisamente se habló de eso. ¿El día del Password? El 2 de mayo, si mal no recuerdo. El día del Password. Y es, pues eso, la gente utiliza el mismo Password, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Chalki. Tenemos, por ejemplo, un administrador de contraseñas. Tenemos Cleanup, que es otra herramienta justo para limpiar la computadora y poder eliminar basura, archivos que ya no usamos para que pueda prender más rápido, la batería le dure más, etc. Y, desde luego, los productos de seguridad, como el antivirus que ya bien conocen. Fenomenal. Te agradezco mucho, Javier, por este breve repaso. No, gracias a ustedes. Y, ojalá que escuchemos más de ustedes más seguida. Sí, pues con muchísimo gusto. Estamos en eso. Órale. Gracias. Acha.